Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias, presidente. Pues lo primero que quieren saber los colombianos es a este punto, en este momento, ¿en qué parte, en qué proceso está la posibilidad de diálogo con los líderes de este paro? Bueno, lo primero que nosotros hemos dicho es que hay un proceso de conversación nacional que empezó esta semana. De hecho, el día de ayer hablamos con el comité organizador y también tuvimos la primera reunión de lo que será el espacio de crecimiento de la comunidad. Hoy lo tendremos con educación y aquí lo haremos con otros temas. Lo importante es que nosotros como gobierno tenemos claro que hay que darle una especial importancia a lo que han sido los pronunciamientos de la ciudadanía. Es una ciudadanía que quiere avanzar en los temas de lucha contra la corrupción, en los temas ambientales, en los temas de funciones, en los temas de empleo, que quiere también abordar una discusión sobre cómo se construye una paz creíble en Colombia, también sobre cómo mejoramos la capacidad y el desempeño. Creo que el comité organizador del paro ha presentado algunas ideas que deben ser, por supuesto, motivo de discusión. Y este gobierno está abierto a que nosotros podamos construir hacia adelante. Pero hay que hacerlo también con toda la sociedad, sin que eso sea obstáculo para tener con ellos también una interlocución. Como usted sabe, muchos, ellos ya han tenido una interlocución con el gobierno. Hablemos del caso de las centrales obreras. Las centrales han tenido canales de interlocución con el gobierno y con ellos se han logrado importantes acuerdos. Los estudiantes tienen un espacio de conversación con el gobierno. Los maestros tienen un espacio de conversación con el gobierno. Las dignidades agropecuarias iguales. Y creemos que en todas esas distancias nosotros tenemos los mecanismos para dar pasos desde adelante. Sí. Bueno, presidente Iván Duque, para concretar también algunos de estos puntos, una de las exigencias o peticiones que también están haciendo los líderes de esta movilización es primero el desmonte del ESMAD o que se tomen medidas para que no ocurra lo que sucedió con Dilan Cruz. ¿Usted qué piensa de desmontar el ESMAD? A ver, lo primero, Andrea, es que deberíamos poner en contexto qué son los escuadrones antidisturbios. Hay más de 100 países en el mundo que tienen esas herramientas. Y esas son herramientas que se crearon internacionalmente para primero tener fuerzas especializadas, con equipamiento especializado, con mecanismos disuasivos y, por supuesto, para minimizar efectos que pudieran llevar a tragedia cuando se presentan disturbios en las distintas sociedades. Cuando usted mira lo que ha sido la historia de Colombia, usted se puede dar cuenta que en los paros de los años 70 y los 80 se presentaron muchas veces desenlaces fatales. ¿Por qué? Porque se enfrentaban esos disturbios con fuerza pública tradicional o con ejército. No había una fuerza especializada para contener ese tipo de situaciones. Se utilizaba un armamento que no era el propicio para ese tipo de situaciones. Y eso llevó a que todos los países, una gran mayoría de países, en el centro de Colombia, se dara una fuerza antidisturbia. Ahora bien, que se pueden presentar y que se han presentado, no solamente en Colombia, sino en el mundo muchas veces, desenlaces fatales en manejos de disturbios, es cierto, se han presentado, pero lo cierto es que son muchísimo menos de los que se podrían presentar convencionalmente. Sí, pero presidente, entonces, siendo... Sí, claro, si no es contexto, pero ¿qué puede pasar entonces ahora? Lo que yo quiero dejar también claro sobre eso es que las fuerzas antidisturbios en Colombia están para proteger a los ciudadanos, la vida, la obra y los bienes de los ciudadanos. Esos escuadrones muchas veces han sido los que han prevenido que en Colombia sucedan cosas peores cuando tenemos vándalos, o pillos, o personas que quieren propiciar desastres. Y claro, también quiero avalar una cosa. Cuando se han presentado situaciones difíciles o situaciones que son investigables desde el punto de vista penal o disciplinario, se están llevando a cabo con toda la transparencia y presentando todos los protocolos. Creo que se tiene que asegurar cada vez más tener esos protocolos y la capacidad de investigación, como también utilizar toda la evidencia y la experiencia para minimizar casos que terminen en desastres. Sí, presidente.